Esto es... JCK OPINA Esta sección es auspiciada por Planeton Games Viracha Valeria, primera partida de 4 Esto me hubiera dado 3 puntos extra, si lo hubiera tenido? Si Bueno, es que lo que pasa es que si tenia que construir este Y en vez de construir los 3 que construí Eran 2 puntos menos Pero este me da 3 puntos y un punto mas acá Osea, la cagué A mi me faltó un peso en un momento Para haberme robado una de estas El monumento y con eso subía Si, yo pensé que esos monumentos en esto Lo que pasa es que tu hiciste una maquina para construir Pero muy tarde, al comienzo partiste muy lento Es que sabis que? No se, como que me ratone con esto Quería quedarme con mis... Fue estupido, porque quería quedarme con mis cartas de estas Para poder bajarlas, pero al final no las bajé No bajé ni una Claro, en cambio yo partí con 0 puntos Pero yo partí el tiro 3 cartas mas, mas 1 oro mas Porque esas fueron las 2 primeras cartas que bajé Ya Tu vas a dar la opinión por ese Eh... Está chorro como un juego de armar maquinitas Me gustó Es sencillo en realidad Eh... Un 8 Si Tiene buenas combinaciones ¿Por qué voy a estar enfocando a mí si está hablando Franco? Ah... Porque ya sé que había terminado de hablar Eh... A mi me gustó N Me encantan estos juguetes En serio yo pensé que estabais apestado No, no, de repente no estoy apestado Porque claro Pero... Pero ese error nuestro No hay error del juego No hay error del juego, claro No hay error del juego, claro No hay error del juego No hay error del juego Y llega así Como que de repente la cuestión Porque de repente empecé a reclutar Entonces fija que de repente en una vuelta Bueno, vamos a hacer 3 cosas ¿Cachai? Construye 2 veces y recluta Entonces... El oro era importante Tener una cierta cantidad de oro flotando Si, estas cartas que te dan oro Si, tener alguna que te hiciera recuperar oro Si, eh... Yo lo hice bien Lo único que hice bien en este juego Fue llevarme a este gallo Que me dio 7 puntos con esta cuestión Tener un turno antes Si, claro En el fondo Pero era con peor que había que tener de todo Yo estaba... Yo tenía de todo Si, también Entonces... Me gustó harto Yo le pongo, no sé Un 8-5 Me gustó en él Estoy sorprendido Porque de verdad En algún momento Al principio del juego te miré la cara Y dije... Diego lo estás pasando... Me idolata preguntarte Pensé que lo estés pasando mal No, para nada, para nada O sea, bueno Y me produce esa típica cuestión Que... No sé De repente me pasa lo mismo Que porque este juego Es hijo de... San Juan Y de Galaxi... Race for the Galaxi Race for the Galaxi Race for the Galaxi Y siempre me confundo un poquito al principio Cuesta como la lógica Pero... Me gustó Pero es más sencillo Que el Race for the Galaxi Yo creo que sí Yo creo que igual No... Albert... No igual A mí me gustó harto La verdad es que ya dijeron Todo lo que... Ah, ya que siento El Race for the Galaxi También 7-5 A mí me gustó A mí me gustó A mí me gustó A mí me encanta hacer más que... Ojo que es mal Mal, 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 mal Eh... Porque generé muy poco de esto Pensé que... Bueno, igual lo hice bastante bien Por haber tenido 4 cartas de esta Ah, de veras Y fue súper pocas también Porque me preocupé tener esta Entonces con eso como que compensaba Yo de esas tenía 7 Sí, po Sí, po ¿Qué sé? Yo tenía 6 Lo que pasa es que ustedes tenían bonos por developer Claro Y había que empezar a reclutar antes tal vez Como que... A mí me costó Porque yo trataba hacer reclut Pero como me salían puras cartas Que no estaban acá Eh... bueno Maquinita Simpático Lo único que me alata un poco Es que... Se puede causar análisis parálisis Y para peor El análisis parálisis generalmente Lo compensamos nosotros Dejando que el otro jueguen Pero aquí no se podía Porque el análisis parálisis Hacía que alguien botara una carta Que después influía en la carta Que tú podías robar Y dónde la botabas Pero yo creo que el análisis parálisis Es... Es... Cuando los juegues más Se elimina Sí Porque en el fondo tiene que ver Con que tú vas cachando Más menos tipos de cartas Y... Y tomas ya como ciertas decisiones Más rápido No sé Bueno, jugamos con todas las variantes Monumentos, eventos Y todas las tonteras Los eventos... Un evento que nos quitó un oro a todos No... Nos mató Sí, sí Se hubiera terminado Bueno, son 4 eventos al azar De como... Ese evento me hizo mucho daño Porque ese oro Y lo habían sacado por sacrificio Pero yo el turno siguiente Te lo devolví No, pero lo que yo hice Fue... Todo el rato sacar Para construir una carta Que costaba 4 recursos Pero piensa que ese evento Salió cuando yo hice tax Para yo tener el oro Y me lo quitaron al tiro Y tenía que esperar Una vuelta completa Porque fue la más perjudicada En ese sentido Bueno, no... No, porque yo también Yo lo que hice fue... Tenía mis 4 monedas Que había hecho... Recién conseguí mi cuarta moneda Para construir una cuestión de 4 Que era la cuestión que yo quería construir Y me mataron el oro Entonces, nuevo que encontré Me toqué de nuevo No construí Porque no tenía la carta Y ahí me fue la carta Yo tenía 5 horas en esa Y estaba con la carta de 5 acá Y también tuve que construir otra cosa Yo sentí que ahí me fue la carta Porque me descompaginé No construí No sé... Y esa carta de 5 Que yo iba a construir Era una que me da tax Más oro A mí me sorprende que Franco A mí me sorprende que Franco Siempre estuvo con buen timing Siempre... Él lograba hacer de todo en todos Y nosotros estábamos... Ah, claro Porque está ese juego también Entre ser líder O esperar ser líder O seguir Claro... Lo que tenía Franco Que también tuve yo Que al final fueron los que sacaron más puntos Es que tenéis que tener todo esto Y moneda Porque eso te permite construir 2 veces Sí Y eso yo creo que es clave Que tuve un turno para ir construir No, pero decía Reclude Él tenía plata libre Construir, él tenía Tenía que tener monedas Sí, es que tenía cartas Que me daban monedas Y más encima Entonces, claro Franco tenía 6, 7 pesos Entonces el fondo del hueón decía Construyo, gastar 4, 3 cuestiones Después otras construcciones Construyo, gastar 2, gastar 2 Y gastar 2 Y votó cartas baratas Votó cartas de 0 Sí, al comienzo del juego Lo hizo, ¿cachai? Apurar la máquina Ya 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 Por cierto, la razón por la que me lo leí rápido Es porque va a haber un Kickstarter con una expansión Ah, mire Le damos Seguramente va a tener el base también Así que ahí puede ser No me voy a ir Bueno, tú lo tení este Porque lo recibí en mi casa justo antes de caminarme No, pero no tengo este Tengo uno más chiquitito El mismo Ah, ¿y por qué tenía otra caja? Porque está el deluxe Ah, yo compré el base El básico Ah, yo también lo tengo entonces Sí, tú también lo tení Guau, tenía el juego que dejamos de jugar ¿Y qué es lo que nos trae este castillo? No, el castillo viene pero viene una cartita Para los que no saben Viene una cartita para hacer las acciones Que es esa En lugar de tener el hoyito Y viene tres expansiones que traen los eventos Los monumentos Y los personajes Es que no sé si nos vienen o no Pero esas son cosas que hay aparte ¿Y por qué no Nosotros compramos el base Y no compramos el deluxe? Y el... No sé, éramos racionales en ese tiempo Yo creo que ellos tienen que ver Que seguramente ni siquiera compré esto No, no se compré esto Ahora te cagas con un deluxe Y no caí No, por ejemplo Yo estoy vaqueando el de los... Ya Ahí viene, ahí viene con tarjetita de separadoras Claro, el Vital el Hacer ¿Cómo se llama? Claro No, es buena la caja El de los dragons Bueno, para finalizar Yo creo que me compré el... El Quest of Valeria Y el... Y el Valeria Card Kingstons Todos juntos con esa cuestión Y por eso tengo el deluxe Porque ahí está el Valeria Card Kingstons Y no sé dónde está el otro Que eso, por cierto Es como más chicero No, este el tenemos nosotros Sí, por... Pero es una caja más chica Ah no, pero es que ese otro Ya, ese 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 es el que tenemos Eso es la opinión Chao Y como siempre Las notas colocadas al juego Están según la escala sugerida Del Borgen Geek Recuerda que si este video te fue útil Entonces compártelo, dale me gusta Suscríbete a mi canal Activando la campanita Para recibir las notificaciones De los videos que subo Y nos vemos en el próximo JCK Opina Hasta la próxima Chao